Con un parque termoeléctrico Betusto, un déficit de energía del 70%, restricciones en la venta de electricidad desde Colombia y un proceso de licitación para comprar nueva energía que podría llevar hasta tres meses, Ecuador no descarta volver a los apagones tras el adelantamiento de estiaje. Estamos corriendo contra el tiempo porque se adelantó el estiaje y estas compras hasta que esté la instalación se toman dos o tres meses y esa es donde estamos ahora para ver cómo evitamos que existan cortes. La contratación de alquiler como la compra van a salir el 2 de septiembre. Ecuador tiene un déficit de 1.080 megavatios y hasta ahora tan solo ha adquirido poco más de 300 megavatios. Esto equivale a un 30% del total que se requiere. A esto se suma la resolución del Ministerio de Energía de Colombia, con la que se restringe la venta de electricidad a nuestro país y esta queda sujeta únicamente al excedente termoeléctrico que tenga. Esto es que de aumentar la demanda interna dejarían de venderla a Ecuador, por lo que se apura la contratación de 700 a 750 megavatios por un monto superior a los 900 millones de dólares. Ya lo que nos queda es cerrar la expresión de interés, preparar los términos de referencia para la licitación y lanzarla el 2 de septiembre. Dentro de esos 750 megavatios está dividido en dos partes, una parte es alquiler y una parte es compra. De la parte de alquiler incluye 200 megavatios de barcaza y estaría ubicada en el mismo lugar. Me olvidé mencionar, también estamos lanzando alquiler de 40 megavatios para termogas Machala, para darle un monto aproximado. Debería ser alrededor de 1.200.000 por megavatio. Entonces, si tenemos 750 megavatios, estamos hablando de que probablemente tengamos unos 900 millones, 1.000 millones. Y es que las soluciones no han llegado al sector eléctrico en estos nueve meses de gobierno, pese a que conocían ya de antemano de esta problemática. Las promesas de campaña se quedaron únicamente en eso, en promesas. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje, para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica, las industrias puedan sobresalir y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. La barcaza debía entrar a operaciones el 26 de agosto, no pudo hacerlo. Las aguas correntosas del río Guayas la desplazaron a unos 3 kilómetros de distancia de la subestación Las Esclusas, al sur de Guayaquil. Esta barcaza generará 100 megavatios. Una vez que queda instalada la línea de transmisión eléctrica y una línea de comunicación por fibra óptica, se hacen primero pruebas de producción de energía. Transelectric ya instaló dos torres temporales por donde transita esta línea. Entonces esas pruebas son administradas por el regulador o el operador del sistema que es el SENACE, que es quien va a determinar cómo se comporta la energía que produce la embarcación, cómo se comporta la transmisión, cómo se comporta la subestación y finalmente cómo va a entrar esta energía en el sistema nacional interconectado. El 19 de agosto terminaron los trabajos de instalación de las anclas y también las cadenas que conforman el sistema de anclaje. Ahora entran en la fase de pruebas y apuran los permisos de operación. Hay varios permisos que entran en función aquí. Hay un permiso marítimo que ya se está terminando la gestión. El barco entró en tráfico internacional. Hay un contrato de ajustamiento que ha sido registrado en la capitanía del puerto. Hay una licencia ambiental que fue transferida a CELEC y que bajo esa licencia ambiental va a operar el barco. Hay registros con la subsecretaría de puertos. Entonces todos estos permisos se han ido obteniendo uno a uno para que el barco pueda operar comercialmente. El gobierno ha dicho que a fin de mes habrá una licitación y la empresa va a participar. ¿Sería por dos barcazas de 100 o una de 200? Una de 230 como una opción y como una segunda opción una de 100. Estos son los niveles de los caudales de las hidroeléctricas, por lo que la reserva de Mazar empezará a usarse. A la par se trabaja también en la exploración y explotación del gas natural del campo Amizad que alimentará a Tremogás Machala. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.